Leves, así vamos a iniciar el video de hoy El día de hoy, la dama Gabriela quiere responder algunas preguntas Bueno, no preguntas así en general, pero mucha gente dice que... ¿Qué te dice la gente, Gabriela? ¿Qué te dice? ¿Qué me dice? A ver... Como una pregunta en específica Eres pobre Eso no me dice la gente ¿Por qué estás inventando de verdad? No, que la casa de Infonavit, no sé qué Ah, sí, Leves Me comentaron que la casa de Infonavit Que... ¿Para qué inventaron? ¿Cómo me dijeron? No voy a corromper con ese comentario Que me crean mucho, que porque vivo en una casa de Infonavit Y vivo en una casa de Infonavit Me crean mucho que vivo en una casa de Infonavit Y otra Leves, si ustedes supieran el costo de tener una casa de Infonavit aquí en Culiacán Tú sabes que la neta no están baratas No Vienen pasando más de un millón de pesos, yo creo, un Infonavit Eh... ¿Sí, no? Más, sí O más Y simples Y la verdad, sí, son bien simples las casas de que Ah, tiene sus dos cuartos Su cocina Su pequeña cocina Sus baños Y la sala y el área del comedor Pero unas simples están bien ganas Y despacio, de enfrente Pues no hay mucho más que donde se puede meter el carro Pero hasta ahí Leves, y ahorita lo que vamos a hacer Me la... la... Gabriela me invitó a desayunar Este... huevito Huevito con... Con frijol O jamón y frijol No grabes mucho el frijol No hay tortillas, plebe Vas a tener que ir a las tortillas No ¿Por qué no? No como tortillas yo No como tortillas No Y pues plebe, vamos a desayunar Ahorita lo vamos a seguir grabando Vamos a enseñarle un poquito más aquí Dele cómo... cómo vive la Gabriela Para todos los que tienen esa duda De cómo... cómo es que vive Cómo... cómo es que paga esta renta Sí, pero muchas veces me preguntan eso Bueno, me preguntan de que... Ah, bueno Los comentarios me dicen de que Ah, qué tan creída Y viene una casa y me fue la vida Fles, la casa no es mía La casa yo la riento ¿Por qué? Porque yo me vine a estudiar Yo... ustedes ya saben Lo han visto los días anteriores Que yo vengo de un rancho Entonces... Pero no es un ranchito aislado Allá en el monte No, no, no Es un pueblo más que nada, ¿no? Entonces... Yo me tuve que venir A estudiar Para estar más cerca de la escuela Y pues por eso yo rento aquí Pero no es mi casa Ojalá la verdad fuera mi casa Si no, no está flaco Si una casa Y aunque sea infonavit Ustedes saben que los pesos Ahorita ya están Súper elevados Entonces... Pues nomás para aclarar ese punto Que no es mi casa Ojalá fuera mi casa Le van a preguntar ¿Y quién le mantiene la casa? A ver si es su papá Eso... Yo se la estoy pagando Ay, quisieras Ojalá Yo se la estoy pagando Mentira Mentira No es cierto Yo la pago Pero si tú ni trabajas Si trabajo ¿Cómo no? No, tú no trabajas Si trabajo ¿De qué trabajas? Pues yo trabajo ¿En qué? Pues hay parte que yo pongo Sueros vitaminados Sueros vitaminados Sueros vitaminados Pero es un servicio Océano Ahí no paga No, no Independientemente Yo tengo Yo pongo sueros vitaminados Ah, y con eso alcanza Y pues mis papás A veces me ayudan Ok ¿Te gusta el aguacate? Leve, yo lo único que pago Sí, sí me gusta el aguacate Lo único que me pago Yo pago de aquí Es el internet Y la luz ¿A dónde? Nada más Hay internet y la luz ¿A dónde? Para hacer internet y la luz Y para ahorrar Pues quito los fogos Para que no No, es mentira Es mentira No, la gente va a creer Que si me andas parando Y aquí yo No andes alón Andes alón Andes alón Para allá Para que entre la luz Tengo que abrir la ventana Es mentira Es mentira No me paga nada Nada me paga No No me paga nada Bueno Espere, espere Luego la gente va a decir Cosas Así que no andes de mentiro Voy a Voy a Ahorita vamos a exponer A Gabriela Vamos a ver Si ustedes tienen razón No es mentira Vamos a ver lo que tiene En su cuarto Este Y todo 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 Quiero que me enseñe Todo Todo Este Y ahorita vamos a Vamos a seguir grabando Voy a prender la luz Literalmente Voy a prenderla así Así voy a abrir Porque Para que entre El El Para que entre la luz Pebes Hablo en este tipo de video Porque ahorita en Culiacán No se puede salir Ayer Hubieron Este Hubieron muchos secuestros Ayer Hubieron Bueno Hubieron 10 secuestros En Culiacán Hubieron 10 Hubieron Este Cuantos homicidios Como 9 11 homicidios Y 20 Y robos de carro Hubieron 22 Plebes O sea Estaban agarrando 30 personas por cabeza Y A uno la van a robar A uno le van a No Estaban a robar como 40 Y sumando Lo que ha Lo que se ha Y sumado Todo lo que ha pasado En este mes Ha sido mucha gente La que ha sido involucrada Plebes Entonces Valoran este tipo de videos Que uno tiene que salir A la calle Que son en casa No 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 Porque yo no vengo Yo no estoy estando en mi casa Pues si yo Yo vengo desde la casa Para acá Y a grabar Y todo Pero pues Este Ojalá nunca nos pase nada Y si nos pasa algo Pues Ni modo Este Hay que andar con cuidado Plebes Entonces Por eso no se puede hacer muchos videos En la calle ahorita Porque está muy muy peligroso Entonces Toda la gente de Juliacán Cuídese Y pues si han pasado por esta situación Este Se hace mucho cuidado Entonces Ahorita sigamos grabando Vamos a desayunar Y ahorita Les continúo Vlogeando Oye Y las sillas No tienes sillas No No tengo sillas Aquí va a haber un Aquí va Aquí va a haber un suscriptor Que te va a mandar Y no pone sillas Que me la manda A mí Y yo se la compro Oye Es cierto Y las sillas ¿Qué rollo? No No tengo sillas A de cuenta que Pues yo No necesito sillas Esto no logra No Si va a salir No A la gente le gusta Que se atrapan Oye Entonces ¿Cómo le haces? Ah Pone el sillón Pues es que Nada más estoy yo Solo en mi roomie Y no sé ¿Y cómo en el piso o qué? No Pero Nunca estaba Ni las dos Y siempre Yo Como viendo películas Ay no Plebes Pues No hay sillas En el piso No sé Vamos a seguir grabando Venga Tres cosas Pues no hay sillas No Entonces grabar Tú Pero Te lo ruego No No Pues ahorita vamos a comer A ver cómo le hago Y pues Tenedor no a Eva Tampoco Te pasas de lanza Te paso ¿Qué? Te paso ¿No hay tenedor? No Te vas a comer Con las manos No te pasas de lanza No te pasas de lanza Párate Acá vamos a comer la mesa Párate Párate ¿Estás grabando? Pues sí Pues sí Pues párate Se pasa este plebe Es de más Es de más Enseñales que te cocine Dile a tu novio Que Enseñales que te cocine No No pues Enseñar el plato Tienes un pelé Es muy cierto Estaba Huevo Lechuga Y frijoles ¿No le faltaban las tortillas? ¿Cuál es lechuga? Oh Tomate Tenedor ¿Verdad? ¿Qué es? Avocate Pues Vamos a comer aquí No sé por qué Lechuga ¿Por qué Lechuga no te compra? Tú no me lo tengo Por una silla Una silla Nomás una Para ti No 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 me grabas Vamos a dar Chucky Toda en fachas No Para que vea la gente La realidad Estaba destruida Porque ahí se te pinta Pero la realidad Es esta Es esta la realidad Vamos a desayunar Vamos a desayunar Que ya es la una de la tarde No creen que es temprano No Si es bien tarde Y vamos a ¿Por qué se puede ver en esa? Voy a abrir la puerta Porque está haciendo demasiado caro Cállate aquí Ni tomate Es estos desayunos Si lo está viendo Ay ya lo moví aquí Hay mucho aceite esto Aparte Ya no te vuelvo a cocinar ¿Cómo lo puedo? Lo quería hacer Como que Ya que vamos a desayunar Ya Voy a juntar los platos ¿Por qué? Para lavar Ahora sí Les voy a enseñar afuera Les voy a enseñar Un poquito De lo que van a ver afuera ¿Qué vas a? No, no le vas a enseñar nada Vamos a hacer un cambio Esta casa yo creo ¿Un qué? Un cambio Vean ver como tiene afuera Ay mi mente No vean Eso no lo vas a poner ¿Eh? Eso no lo vas a poner Todo No, déjate de cosas Vamos a hacer un video No, estoy diciendo que no Vamos a hacer un video limpiando No Pues no tiene de malo Vamos a hacer un video limpiando Ahí Agarrate ahorita Que estás en un solazo limpiando No, vamos a hacer un video después No, déjate de cosas Son unas bromas Ay pedo No, no Pero ¿Por qué tienes así la neta? ¿Por qué? Ha llovido Bueno, ahorita que ha llovido mucho Siempre que crece la maleza Eso Todo eso, ¿verdad? Sí Este Lo limpiamos Para que no haya molte Y no se monten muscos Pues sí Y pues ahorita yo estoy sola Pues estoy esperando que ya llegue Para hacer eso Bueno Limpiaremos Para otro video ¿Sí o no? Díganla neta No, déjate de cosas ¿No quieres que limites? No Pues no lo vas a No lo vas a Ay, me han tirado De los dos Ahora, plebes Vamos a pasar Al cuarto de Gabriel Y él me va a explicar Que tiene en su cuarto ¿Qué tiene? Plebes, aquí va Aquí les vamos a mostrar El cuarto De Hacemos para allá Se ve donde estaba Pared toda manchada ¿Qué? Aquí Pues presentame tu cuarto Yo no lo conozco Tú dime Pues es que no tengo Mucho en mi cuarto Tengo lo puro básico Que necesito Como para Para dormir aquí Tengo mi cama Que esta cama Pues ya estaba aquí O sea, no es mía Yo realmente Yo me vine con todos Mis tiliches Y me instalé ¿Y esta ventana ¿Y esta ventana ¿Qué representa? ¿Qué persiana es esta? ¿Cuánto costó la persiana esta? ¿La ves? No es que No, no grabe Esto es de los ganchos Aquí Aquí va a estar Aquí va a estar Un número de cuenta Para que transfieran Ahí por una persiana También una ventana A ver, persiana Te pasa Yo no estoy pidiendo nada Pero déjense de cosas No, pero pues la gente que quiera No, no Déjate de cosas Y vamos a arreglar Lo del aire Y el tubo ese Y así estaba Todo lo que ven aquí En esta casa Es porque ya estaba así ¿Cuánto estás viviendo aquí? Ya tengo viviendo Seis años Para un año ¿Un año? No manches Ya una remachada No, pero no es mi casa Pues ya no puedo meterle nada Porque no es mi casa Pero una pintadita así Pues sí Pero no es mi casa Bueno Platícame ¿Qué tienes? Tengo mi ¿Cuáles son tus tres favoritos? Veo que tienen muchos aquí Pues los perros Los de Sinaloa Estos los de Sinaloa Son guaraches ¿Cuáles son los chiles para ti? Lo que más te gustan La neta A mí me gustan mucho Los coach ¿Cuál es la tienda? ¡Ay no! ¿Cómo vas a hacer un video así? ¿Eso y esto? ¿Cuál es? Esos que te lo debes No mentiras Los coach me gustan mucho Y los tenis blancos Son mis yaquis No me los quito Los yaquitos de los Los yaquis Y esos guaraches de Sinaloa La neta Me gustan mucho Mucho Por el tiempo de calor Los uso mucho Eres humilde pues Sí, claro que sí No, fíjate que se supone un regalo Y no, cuestan barato ¿Sí? No te cuestan 50 pesos ¿Cuánto cuesta? Te cuestan como 300 y algo Estía Y pues Lo que traigo Cuentan 600 Ya ves Una mitad de precio Esos son mis favoritos Y pues las bolsas ¿Las bolsas? Me gustan mucho las bolsas ¿Cuál te gusta más? Aquí la estoy quemando ya Todas las bolsas Sí, aquí ya me está quemando ¿Cuál te pones? Me gustan mucho esta roja ¿La roja? Sí, esta roja No, pero los tenis Para mí me gustan estos también Estos No, otros por estos No Se ven perros estos Me mostro ¿Qué talleres tú de Tani? Soy 3 Soy talla 3 Te voy a comprar unos Antiguas que te voy a comprar ¿Qué te compras? Unos 5 pales por favor Yo trato de ser caballerosos Por la verdad No, no puedo No te funciona conmigo No, ya sé Pues tienes novia Pues tienes novia ¿Y de amigos? O sea, nada No, no, no No, no Esos muñalocos Que me lo regalaron ¿Quién te lo regaló? Ay, pues una perforita ¿El 14 de febrero o qué? No Que lo sacaban Y ah, que mira para ti Ah, ¿y tú estás ahí cuando lo sacabas? Sí ¿O te lo dieron después? Sí, unos después y otros Y otros de que Ay, mira cuando lo sacaban Bueno, porque Yo no sé que he podido sacar Ninguno de esos Le atí con la historia de ese de Yo sé cuándo saqué el primero Que saqué Fue en El 5 de noviembre de 2015 Saqué mi primer muñalocos Sí Sí, ahí en galerías Bueno, aquí ¿Eso qué? ¿Cuál? ¿Eso qué? Que tiene Es una ¿De dónde salió? ¿De dónde salió esa? ¿De dónde la conseguiste la historia? Dime la historia esa de esa persiana Esa persiana Resulta que ya está Estaba una blanca Pero ya estaba tostada El sol Que le da Aquí le da todo De frente le da demasiado el sol Entonces Se tuestan No sé cómo se dice Se tosta ¿Tuesta o tuesta? Se tosta Se tostó O sea, quiere decir que Que estaba Que si tú la doblas o algo Se hizo como pan tostado Sí No grabes así Eso todo está muy feo No, es el dron Es el dron No, no, no Y pues Ya, ya estaba esa ahí Y pues la puse ahí No grabes así ¿Y qué nombre tiene ese gato? No, no tengo idea Pero está muy bonito ¿Cómo le pondrías? Le pondría Le pondría Mi rungo ¿Mi rungo? Sí, así se llama Un gato Yo le pondría Yo le pondría Hermes Te pasa Porque es un gato pues Te pasa Ay, no, no, no No te tolir No te lo juro Pero Pues esta fue la historia Vamos a ver Los libros de la Gabriela 365 días contigo De chitas contigo Este libro está muy padre Porque da cuenta que Ajá Según el libro No es de leer Es Por ejemplo Si tú tienes Si quieres leer Como un mensaje Que el universo te va a dar Lo abres En cualquier página Que tú quieras Cierra los ojos Cierra los ojos Espérame Cierra los ojos Y lo abres Esta es mi página Te voy a leer Y dice Atraes lo que eres ¿Quieres que leas El gato completo? Sí Dice Hay muchas cosas En la vida A las que no Le encontramos Explicación Esta es una Ocurre que cuando Estás mal Todo parece estar mal Y cuando estás bien Todo parece estar bien Tanto poder tienes Somos energía Conectamos con los demás O no conectamos Por la energía Si tú dices Ah, me va a ir bien En la vida Te va a ir bien En la vida Si tú dices Ah, me va a ir mal En la vida Tu mente Lo está proyectando De que Tus palabras Son muy mágicas Entonces Tu mente Lo está proyectando Es como que Pero entonces Tú lo atraes Pobre Pero entonces Dice Atraes lo que eres Ajá Si no eres No lo atraes Ajá Yo soy pobre Porque tengo ganas De salir adelante Lo cambiaríamos Por atraer Lo que piensas Pues también Exacto Podría ser Bueno, plebes Este, ahora Quiero que me enseñes algo ¿Qué? ¿Qué celular tienes? Ese no te voy a enseñar Vamos a hacer Enseña ¿Qué celular tienes? ¿Para qué te voy a enseñar eso? Pues no hay pedo Pues aquí es un celular Es el X Tú me enseñaste El X ¿Tienes? Sí, el X Aquí está tu celular ¿Cuál es? No, no hay pedo Es el X Es el X No es cierto ¿Cuál es ya? Sí, pues eso sí Se ve que es el X A ver La gente ya sabe A ver Pues ¿Qué tiene? No, da igual Es el celular Pues sí ¿Qué tiene? Pues tengo un teléfono Lo importante es que tengo un teléfono Y que sirve con la Con su función de comunicarme Es la función de un teléfono Pero ¿Qué tiene de malo? ¿No tiene de malo el que traes? Pues no tiene nada de malo Enséñalo Sí, pues ahí estoy enseñándolo ¿Cuál es? Pues ya sabes cuál es Yo no La gente no sabe cuál es Pues sí, ¿sabes cuál es? Yo sí sé Que la gente no Es el 11 11, normal Sí Sí, pues sí Ay, pero Ay, pues sí Pero tiene las cabolas Acatúrgean Pero no, ni la han mostrado Pero esto es porque fue un regalo Enseña tú Enseña tú Y la guacha Y ahí te da el billeto Fue un regalo Y por eso lo traes Enseña lo que tienes en la funda ¿Qué traigo aquí? La mayoría de la gente Mira, traes billete Pero esto es una feria Tienes otro celular Enséñalo No, no tengo Tienes dos No, no tengo Tienes dos No tengo ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Plebes La Gabriela tiene dos celulares Uno para normal Y otro para ya saben Qué hace con eso ¿Tú puedes enseñarlo? ¿Cómo que duró mucho este video? No, vamos a ver un poquito Ya, ya duró mucho La gente quiere ver más Plebes ¿Qué más quisieron ver de Gabriela? ¿Qué más que me voy a enseñar? Pues el baño, ¿qué? Pues el baño es el baño El cuarto de tu roomie Pues es parecido a esto Un poco más ¿Está más solo el de tu roomie o no? Sí, porque da cuenta que Que la cama está más grande Es individual La mía está más grande Este, pues ¿Qué más le puedo enseñar Gabriela? ¿Qué más? Algún secreto Algún secreto Algún secreto Algún secreto que quieras compartir De tu cuarto De tu vida De tu cel No, pues que es un secreto Muy privado Mi cuarto Creo que todos tenemos Nuestro cuarto Y es privado Y este amigo Aquí anda husmeando Mi cuarto Entonces No, hasta que la gente vea Porque la verdad No cualquier persona Muestra su cuarto Eso sí Yo nunca mostro mi cuarto Ahí está Ahí está Y vienes a mostrar mi cuarto Y el cuarto es privado El cuarto es privado Bueno ¿Qué más quieres? ¿Y este cuadro que ya estaba aquí? Ya, ahí está Esto sí tiene donde sentarse Mira Te pasas de lanza Te pongo Ay, no ¿Qué ves? A veces no lo soporto Les juro que a veces no lo soporto Pero pues, ni modo ¿No vas a mostrar? Amistad, esa amistad ¿No vas a mostrar tu refri? No ¿Qué hay en tu refri? Estaba más seco que la Vamos a caer de la Gabriela No No se puede No, no Ya, iré a quitarme Este video Bueno Plebes Así vamos a acabar este video Pues mini vlog tuyo Porque Fue un mini vlog Un poquito para que conozcan a la Gabriela Ahí el que quiera mandar de sillas O una Ay, no Plebes No es cierto No le hagan caso Plebes Yo no le estoy pidiendo nada Ni al caso, eh Luego ahí me van a ver como No necesito eso, pues No No necesito Puedo comer parada Puedo comer parada No mentiras Tú ya comiste bien a gusto sentado Así que no digas nada Plebes Para acabar el reto Para finalizar No el reto ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué te enredas? Plebes Para finalizar este video Ya le tengo Te tengo un reto A ver ¿Tienes cronómetro, persona? Sí Aquí está ¿Tienes? ¿No sabes nada de lo que te va a decir, va? No, pues no tengo idea ¿Qué? Te voy a hacer pregunta Vamos a hacer platicar, platicar, platicar Si dices la palabra sí o no O sea Ah, que si digo la palabra sí No voy a perder Pierdes Ok ¿Y si ganas? ¿Qué? Te voy a comprar una persiana ¿En serio? ¿Y si no? O sea, no es mame para el video No, no Ok Ya dijo plese Ya dijo que me voy a comprar una persiana Gris, por favor ¿Persiana? O Silla O sillas O una silla Silla es mejor Preferencia Este, ahí va pues A ver, voy a poner de cero Para empezar es de cero Ahí va ¿Cuántos minutos dijiste que tengo? Un minuto Un minuto Ok Un minuto y medio mejor El tema difícil No, ya dijiste un minuto No te rajes ¿Un minuto? Sí Una ¿Sí entiendes a juego? No, pues Tienes que hablar Y no, pues Si no hablas No puedes ir ¿Me entiendes? ¿Tienes que hablar? Tal vez ¿Tal vez qué? Lo entiendo ¿Cómo te llamas? Gabriela ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 22 ¿Cuándo cumples año? El 18 de enero 18 de enero Yeah Pero ¿Tienes hermano? Yeah ¿Cuánto? Dos ¿Cómo te llevas con ellos? Súper bien ¿Con los dos? Las dos ¿Las dos? ¿Son mujeres? Yeah ¿Y estudias? ¿Qué estudias? ¿Yo? Sí Soy enfermera ¿En dónde? Estoy haciendo mi servicio ¿Apenas? Sí Ya perdiste ¡Ah! 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 Es como 50 segundos ¡Ay! ¡No me che! ¿Otra vez? Segunda oportunidad Segunda oportunidad Segunda oportunidad Segunda oportunidad Segunda oportunidad Segunda oportunidad este una bueno un minuto pues ya entendiste no estás equivocada ya que tiene que hablar de también con todos que deporte te gusta a ti me gusta jugarlo el fútbol pero por qué porque no sé me ha gustado siempre desde niña te gusta el fútbol cuánto tiempo en que juegas con donde jugaba yo me acuerdo que jugar jugaba la primaria y así en la secundaria cuánto tiempo en el recreo jugamos en el recreo nomás en el recreo no jugabas en otro lado sí yo le puse yo yo le di la oportunidad de que consiguiera una ventana gratis una persiana una silla pero pues ella perdió pues ella perdió yo sé que la gente va a decir no cómprasela que se la cumple el mes que es su novio pero bueno plebe ni modillo y yo yo te estoy haciendo el paro de eso porque tú la otra vez visitaron romano el vídeo pasado y que bien bueno yo te la hice a ti pero me lo devolviste pero bueno espero que les haya gustado este vídeo si fue así dejan su like que quiera comprar una ventana no plebe no es cierto no es cierto no es cierto pero si yo un buen samaritano no es que te cosas no 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 yo no lo pienso puedes tú puedes tú puedes en el siguiente día creo que tengas el silla no quién sabe es que la gente no veo muy necesario yo vivo sola o sea llego como y así pues de que agarremos la mesa hacia donde te vas a casar ah pues sí pero me espero que ahorita no después entonces porque se ha gustado el vídeo también y lo que es también y mostramos aquí la casa de la gabriela si fue así en su lado y comparte suscríbase y nos vemos en el siguiente vídeo ya saben venido soy chao pote soy abriela y nos vamos a decir bye